Hola, ya estamos aquí ante un nuevo vídeo de este proyecto que estamos trabajando, que es la manta crochet con la técnica mosaico. En este caso vamos a hacer el bloque número 49. Recordaros que si queréis ver todas las instrucciones por escrito, activéis los subtítulos. Por otro lado, deciros también que al final de este vídeo, en la parte de aquí, tendréis el enlace a la lista de reproducción que recoge todos los vídeos correspondientes a este proyecto que estamos trabajando. Y lo mismo, al final de este vídeo y en la parte de aquí, tendréis lo que es el botón de suscripción gratuita. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar con nuestra pasada de color rojo. Y como siempre, lo ponemos en marcha con nuestra cadeneta, punto bajo en el mismo punto. Cadeneta y punto bajo. Perfecto, y a partir de aquí, comenzaremos la secuencia con dos rojos. Todos los puntos de este color van a pasar hacia adelante. Es decir, estos dos rojos los vamos a trabajar en punto alto, porque los tenemos ya preparados. A continuación nos pide uno blanco, que haremos en punto bajo relieve. Y tres rojos, de los cuales el primero es un bloqueo, que lo trabajamos a punto bajo. El segundo está preparado y lo realizamos en punto alto. Y el tercero, tenemos que hacer un bloqueo, por lo que lo trabajamos en punto bajo. Un blanco, a punto bajo relieve. Y dos rojos, de los cuales el primero está preparado y lo trabajamos en punto alto. Y el segundo, es un bloqueo, y lo trabajamos en punto bajo. Un blanco, punto bajo relieve. Dos rojos, el primero es un bloqueo a punto bajo. Y el segundo, es un bloqueo a punto bajo. Es un bloqueo, es un bloqueo, y lo trabajamos en punto bajo. Para finalizar la secuencia, tenemos ahora un blanco, que haremos en punto bajo relieve. Y para finalizar los tres rojos, de los cuales los dos primeros tenemos preparados, y los trabajaremos a punto alto. Y el último de la secuencia, es en punto bajo, porque tenemos que trabajar un bloqueo. Esto sería la secuencia de nuestros 121 puntos. Y el final de la secuencia, terminaríamos solamente con estos dos rojos, de aquí, nuestro punto bajo, y nuestro nudito. Y ahora vamos a hacer la pasada en color blanco. Muy bien, ya he preparado mi cadeneta punto bajo, y ahora todos los puntos de este color son los que pasarán hacia adelante. Comenzamos la secuencia con dos rojos, por lo que los hacemos en punto bajo relieve. Un blanco, que lo tenemos preparado de la pasada anterior, y lo hacemos en punto alto. Tres rojos, a punto bajo relieve. Un blanco, que está preparado de la pasada anterior, y lo hacemos en punto bajo relieve. Un blanco, que está preparado de la pasada anterior, y lo hacemos en punto alto. Un blanco, que está preparado de la pasada anterior, y lo hacemos en punto alto. Un blanco, que está preparado de la pasada anterior, y lo hacemos en punto alto. Y para finalizar nuestra secuencia, tenemos estos tres rojos, que los trabajaremos en punto bajo relieve. Perfecto, aquí terminaría lo que es nuestra secuencia, y deciros que la última secuencia de esta pasada, termina en dos rojos, es decir, acabaríamos aquí, con dos puntos bajos relieve, nuestro punto bajo, con nuestro nudito. Como siempre, gracias por seguir este proyecto, por suscribirte y por compartir, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.